A raíz de los acontecimientos que nos han afectado recientemente, muchos se preguntan cuál es el estatus de los bienes raíces en tiempos de coronavirus. Pasamos con nuestra amiga Natalia Ordóñez de Ordóñez Realty para que nos oriente respecto a esto. Muchas personas se han atemorizado del mercado, qué está pasando, si se puede comprar, se puede vender. Si usted es una persona que tiene una situación económica saludable, pues claro que sí puede continuar. En este momento nosotros tenemos intereses muy favorables, están alrededor del 3% en adelante. Eso lo ha tomado en consideración las agencias de morguez, los lenders. Entonces ellos están tomando un poquito más de precaución por si a largo plazo pasará algo con su trabajo. Pero si usted es una persona, como le digo, saludable en su trabajo, trabaja desde casa, tiene sus ahorros, no debe tener ningún miedo en adquirir su propiedad o vender su propiedad. ¿Y de qué forma están atendiendo a todos sus clientes durante este tiempo, Nastali? Seguimos trabajando vía email, citas, hacemos aplicaciones online, hacemos videos virtuales, mostramos las casas virtualmente. Y algunas veces, si el cliente lo requiere, pues hacemos una cita privada en la oficina tomando las precauciones de vida. Nastali, ¿y cuáles son las ventajas que tenemos en este momento si decidimos invertir en bienes raíces? Nosotros estamos manteniendo precios estables. Lo que tenemos son muy buenos intereses que deberían tomarse en cuenta para aprovechar el mercado. Si usted tiene una economía saludable, mantiene su trabajo, tiene sus ahorros, pues claro que si usted puede comprar una propiedad, es el momento que usted se eduque para que pueda comprar su casa. No tenga miedo, estamos en el mejor momento si sabe aprovechar el tiempo. Muchísimas gracias, Nastali. Usted continúe con más.